Cuando tenemos una oración lo primero que tenemos que señalar es el verbo, ya lo sabemos de vídeos anteriores. En este caso vamos a empezar a analizar un predicado. Al predicado le vamos a llamar sintasma verbal. ¿Por qué? Porque el núcleo de cualquier sintasma verbal va a ser el verbo. Ese sintasma verbal puede ser predicado nominal o predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en el predicado nominal me voy a encontrar siempre como núcleo los verbos copulativos ser, estar o parecer. ¿Por qué se llaman verbos copulativos? Bueno, porque realmente no aportan significado a la oración. La única función que tiene un verbo copulativo es la de unir un sujeto con un atributo. Un atributo, que es lo que vamos a ver a continuación. La función de atributo la puede desempeñar un sintasma preposicional, la puede desempeñar un sintasma nominal, la puede desempeñar un sintasma adjetival, la puede desempeñar un sintasma adverbial, incluso un pronombre. Es decir, el atributo puede tener cualquier tipo de forma. Ahora veamos algunos ejemplos. Ana es de Málaga. En este caso tenemos un atributo y su forma es un sintasma preposicional. Ana es profesora. Seguimos estando ante un sintasma verbal predicado nominal y en este caso la función de atributo la desempeña un sintasma nominal. Ana es malagueña. En este caso estamos ante un sintasma verbal predicado nominal porque nos encontramos, recordemos, un verbo copulativo y en este caso la función del atributo la desempeña un adjetivo. Por lo tanto estamos ante un sintasma adjetival. Y así con todas las formas que puede adoptar un atributo. Dentro del predicado nominal hay algunas excepciones que no están mal recordar y es que cuando detrás del verbo estar nos encontramos un complemento circunstancial de lugar, tenemos que recordar que en este caso estaríamos ante un predicado verbal y no nominal. ¿Por qué? Pues porque aquí el verbo estar se dice que no actúa como verbo copulativo sino como verbo de estar permanecer. Por lo tanto tendría significado. Y en el caso de los verbos semipredicativos o semicopulativos. ¿Cuáles son esos verbos semipredicativos o semicopulativos? Pues son aquellos verbos que no son copulativos, que no son ni ser, ni estar, ni parecer, pero que en este caso prácticamente se convierten en casi sinónimos de estos verbos copulativos. Modifican su significado en la oración y son fáciles de identificar. Pongamos algún ejemplo. Ana se volvió de espaldas. Aquí el verbo volverse tiene su significado de girarse, por lo tanto estaríamos ante un predicado verbal. Pero en el caso que pongamos Ana se volvió tímida, en este caso el verbo volverse no significa girarse, sino que es tímida, por lo que estaríamos ante un sintagma verbal predicado nominal. Y en este caso tímida sería un atributo, sintagma adjetiva. Y hasta aquí la estructura del atributo.